... Este verano 2011, Punta del Este viene bárbaro, excelente, la movida nocturna, el paisaje del mar, la isla iluminada, lobos con lo que es la reserva de fauna la más grande del mundo. Te invitamos a conocer José Ignacio Lavarra Manantiales. Piriápolis, la mística de Piriápolis, el castillo de Piria, el cerro del toro, pero fundamentalmente la oferta de verano. Los deportes acuáticos, surf, windsurf, esquí, venite que está espectacular. Como nunca la movida nocturna, venite porque Punta revienta este año. Realmente, imaginate el boliche en la noche para vos. Además te ofrecemos un nivel de hotelería espectacular, 3, 4 y 5 estrellas, con un servicio internacional impresionante. La gastronomía que hace a una cocina internacional, pero fundamentalmente te recomendamos los mariscos y el pescado, excelente. Pero además de los servicios queremos ofrecerte la amistad. El uruguayo es muy amigable, por lo tanto venite a descansar, vení buscando calidad de vida que la vas a encontrar.